¿Hay alguna duda? La duda de ustedes es saber cuál es la formación, no especulamos nada, solamente como siempre repetimos, conferencia tras conferencia, nos queda un día de entrenamiento y esperamos a eso. Se espera que Boca juegue con suplentes, ¿eso los deja más tranquilos? ¿Suplentes? Se espera que reserve, ¿no? Digamos, a los titulares. ¿Cómo anda, Buen día? ¿Te levanten en Cudelka, acá en Newell, Rosario, las 6? Boca no tiene suplentes, tiene 3 equipos. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo fue la semana de trabajo? Uno imagina, no sé si decir óptima, pero sí muy importante, con los triunfos, 4 de 4 del local. Un equipo que se lo ve creciendo, pero por supuesto ir a buscar el triunfo, uno imagina, pero ¿qué te gustaría que siga avanzando, que siga mejorando este Newell's, lo que es tu Newell's? Tenemos un partido, lo que dije anteriormente la señorita no es ironía, simplemente es lo que pienso, en cuanto a que de verdad creo que Boca no tiene suplentes, tiene para formar 3 equipos, verdaderamente, por la calidad de la categoría de jugadores que tiene, tanto en campo como en espera. Entonces, ante este desafío que tenemos en jugar con ellos y en su cancha, nos da una oportunidad de refrendar el progreso que tiene el equipo ante un rival de envergadura, el primero del campeonato, y de él, o los más jerarquizados del fútbol argentino, y el más poderoso donde se lo mire, pero lo vemos como, insisto, como un desafío de poder corroborar ese progreso que estamos teniendo como equipo. Ineludiblemente, jugar contra rival de tanto fuste, implica una serie de consideraciones que a lo mejor que en otros partidos, más desde el punto de vista emocional, que en otros partidos no aparecen en el ser humano. Bueno, hace 15 días atrás, poco más, poco menos, nos tocó algo semejante como jugar el clásico nuestro, de envergadura también. Entonces, creo que ha sido una prueba muy buena para nosotros de poder intentar y muchas veces lograr, en campo visitante y solos, sin público nuestro, tratar, insisto, de corroborar lo que nosotros pretendemos como equipo. Y esta es una nueva oportunidad. Hacia allá vamos con muchas expectativas, con mucho convencimiento, y sabiendo de que ningún partido del fútbol argentino es fácil, y menos este. Frank, buen día, ¿cómo estás? Quería profundizar ahí sobre esto que decís que Boca no tiene suplentes, pero bueno... Obviamente ustedes... Sí, 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 Boca tiene más de un equipo, pero me parece que el momento de Andrada, el momento de Andrada, de los mejores, si no el mejor arquero del fútbol argentino hoy por hoy, no sería una cuestión menor que ataje o no ataje. Está en duda, no sé si lo entrenaste a Marcos Díaz, si lo dirigiste, y me parece que por el momento de Andrada, sin subestimar a Díaz, pero que no esté hoy el mejor arquero del fútbol argentino, arquero de selección, para ustedes sería mejor, ¿no? No, queremos que jueguen todos. Quieren que jueguen todos, le quieren ganar al puntero. Nada, se lo digo de una manera que no lo determino yo, eso. O sea, ya ellos tienen un técnico que determinará quién juega o quién deja de jugar. No me puedo jurar una opinión, poner, jurar una opinión sobre algo que yo no puedo decidir. Vos, si tuvieras una semifinal de Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, ¿arriesgarías a una Andrada? ¿Arriesgarías a un arquero titular con lo determinante que es hoy? Yo lo que hago es no ponerme en una situación en donde no estoy, entonces no puedo dar ninguna opinión al respecto. Discúlpame. Frank, y a la hora de analizar a Boca, es muy difícil, creo que es más fácil analizar individualidades de manera colectiva, teniendo en cuenta que no sabés qué equipo va a poner Boca para el día sábado. De todas maneras, juegue quien juegue, sabemos que tiene calidad individual de sobra. Y después el sistema no va a cambiar, porque está más que claro que juegan de una determinada manera y siempre, tanto en Copa como en campeonato local. Entonces, eso lo tenemos claro. Después, nosotros no somos un equipo que entrenamos toda la semana en pos del rival, o cómo juega el rival, o según los jugadores que tienen rival. Por supuesto que uno toma las precauciones o las atenciones que cada partido amerita, pero siempre pensando en lo que podemos hacer nosotros. Después seguramente habrá características que tienen un jugador y que no tienen otros, y eso lo sabremos cuando tengamos la formación oficializada, que no sé cuándo será. Entonces, como es algo, como decía el colega, que no podemos manejar, entonces lo dejamos como sea y en el tiempo que sea. Nosotros tenemos otra pretensión, que es tratar de imponer nuestras formas de jugar ahora en la cancha de Boca. Por ejemplo, que sí está claro que encontraste una base de equipo, por eso en principio hay grandes chances, por lo que te escucho, de poder repetir. Te pregunto cómo está Gato Formica, porque esta semana ha sido particular también en cuanto a su recuperación, bueno, cómo está él y qué hablaste con los médicos, para cuándo quizás lo podrías tener en cuenta. Está mucho mejor, en franca evolución. De ahí a cuando esté en actividad normal, todavía no lo sé. Soy muy respetuoso en los tiempos evolutivos de cada lesión, según quien sea o como sea. Entonces, en ese sentido, no tenemos hoy, yo por lo menos no aliento ninguna expectativa en cuanto a su pregunta, ¿no? En cuanto a los tiempos. Deseamos que esté cuanto antes, porque lo necesitamos a todos, y más a un jugador de sus características y sus condiciones. Pero, insisto, está en una muy buena evolución, una franca evolución. Espero que cuanto antes esté con nosotros. Frank, la pregunta tiene que ver con el tipo de partido, la importancia, pero también con algo que dijiste que te gustaría que mejore tu equipo, sobre la intensidad y la forma en la cual se administra la pelota cuando se recupera. ¿Crees que por el tipo de encuentro, por la presión, bueno, que va a haber en la cancha misma, del adversario, particularmente el Nielsen deberá mejorar esto? Bueno, hemos tenido una cantidad de minutos dentro de los partidos que ya jugamos que eso nos ha pasado. Yo el otro día lo dije en función de un lapso de tiempo, puntualmente en el segundo periodo, donde recuperábamos mucho y bien, pero a su vez por querer atacar rápido volvíamos a perder el balón o le dábamos una dirección equivocada. No solo contra el rival que viene, sino con el que pasó y contra el que sea. Es una mejora que tenemos que lograr. Puede ocurrir, porque de hecho que puede ocurrir. Tenemos jugadores de mucha intensidad que a veces hacen una traslación de esa intensidad que ponen para recuperar a cuando tenemos la pelota. Trabajamos bastante en ello, hablamos también e idealizamos una forma con esos jugadores que seguramente lo van a ir incrementando y logrando partido tras partido, porque son capaces y como dije anteriormente, o al inicio, es una buena oportunidad como para hacer. De todas maneras, no estamos hablando de que sea un problemón ese. Estoy hablando de algo que, como técnico, deseo de que ocurra al menor tiempo. La calidad que tiene, justamente se define por más detalles que nunca en un partido. Ah, nosotros también tenemos buena calidad. Y ahí vamos a ir. Frank, el domingo para muchos de nosotros la figura fue Julián Fernández, un jugador que pediste puntualmente porque lo conocías. ¿Qué sensación te genera este momento y cuán cerca o lejos está de su mejor nivel, o el nivel que le conoces? Estoy muy contento de que no solo él, sino que todos los chicos estén funcionando en progreso y logrando objetivos dentro de los partidos. Para eso se estrena. En realidad, Julián está en una posición de la cual no venía jugando tanto. Porque no venía jugando con este sistema, hay que ser sincero en eso. Él venía jugando más como doble medio centro en su último club y también en otros anteriores lo hizo de esa manera. No quita de que haya tenido experiencia como único medio centro, como está jugando aquí con nosotros. Pero bueno, de pronto él... Estamos involucrados en otro posicionamiento al cual él venía en los últimos tiempos. Creo que cada día está incrementando los medios como para tener mejores resoluciones desde el punto de vista posicional y desde el punto de vista técnico. más allá de sus capacidades y su personalidad. Un chico muy fuerte en ese aspecto. Así que, bueno, contento, pero contento con todo. Pero mi placer de verlo de esa manera no involucra un techo. No creo que haya algo logrado. Simplemente algo por lograr, partido tras partido. Esa es mi idea. Frank, aquí, buen mediodía. ¿Cómo va? Aquí, va. Ah, perdón. Está claro que el objetivo principal de Neus en esta temporada es salir de la zona comprometida de la tabla de los promedios. Ahora uno mira la tabla de posiciones y se encuentra con que Neus está a cuatro puntos del puntero con un partido menos y juega con el puntero. Para la gente es inevitable ilusionarse. ¿Para ustedes como grupo, cuerpo técnico, plantel, ¿se permiten ilusionar también? Nosotros tenemos que tener los pies sobre la Tierra, lo dije el primer día. Esto es a largo plazo. Y no porque ahora estemos en una situación un poco más holgada, a la cual pretendemos llegar más holgados todavía, al final de todo este periplo, no vamos a dejar de ser criteriosos en lo que hacemos y lo que decimos. Más aún cuando vivimos en una sociedad donde se transita a los extremos de un minuto al otro y en el fútbol se potencia al mil por mil. Entonces, yo no me puedo permitir pasar de la nada al todo, del todo a la nada según los resultados o según los momentos o según los partidos que tengamos. Esto es a largo plazo, lo he dicho siempre, y lo quiero repetir ahora cuando la situación es un poco mejor que la que empezamos el campeonato. Esto es a largo plazo y debe ser un crecimiento constante y una construcción constante para que cuando termine este campeonato y el otro, porque es una sumatoria de dos, nos agarre en una situación linda, buena, de tabla de posiciones, que como consecuencia acarrea para arriba a lo otro con lo cual empezamos a transitar este inicio de año. Yo sé que para el común denominador es muy difícil, insisto, y más en el fútbol. Yo no puedo pedirle a nadie que deje de soñar. Yo sí tengo claro que tengo que tener los pies sobre la tierra y tener los pies sobre la tierra no es estar parado, es dar pasos seguros y firmes para adelante. A lo largo de todo este campeonato. Eso lo tenemos muy claro. Pero también tenemos nuestras pretensiones, porque también nos valemos de la historia de esta institución. Y siempre también lo he dicho, queremos que cuando esto termine, hayamos sido herramientas, en algún sentido de la palabra, que hayan llevado de la mano a esa historia y la necesidad de esta institución, que es un momento de su vida, y a la cual cuando terminemos esperemos que sea otro. Frank, acá, buen día. Para el partido del sábado, ¿tiene pensado más o menos una idea muy semejante a lo que fue en el clásico ante el central, o teniendo en cuenta al rival de Juste, que es Boca, piensa o evalúa otra forma de juego? No, no, igual. Después de eso, si sale o no, es otra historia. Ya lo he dicho la otra vez, después, alguno que escuche eso, y si no nos sale, dice, ah, no, pero Boca dijo una cosa, o dijeron una cosa y después hicieron otra. No, 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 nuestra idea es ir a buscar, nuestra idea es ir a ganar, nuestra idea es plantarnos en cualquier cancha bajo nuestras formas de jugar. Hay veces que se puede y hay veces que no te dejan, pero no quiere decir que perdamos la convicción y la idea. Frank, se pondrá muchas cosas de este equipo, la solidez defensiva, un plan de juego, la búsqueda constante de ganar, y muchas veces no se destaca tanto que este equipo tiene una virtud muy grande, que es aprovechar mucho la pelota parada. Digo, no solo la pelota parada directa, sino que veo, y seguramente tiene que ver con el trabajo que hacen, una intención de una segunda pelota parada, o sea, una búsqueda de que no se resuelva, si no se resuelve en la primera, que haya una segunda opción, lo vimos en varios de los partidos. Le da mucha importancia a esto, porque era un mal de Newell, digo, el hincha de Newell, cada vez que había una pelota parada, casi que se despreocupaba, porque sabía que no iba a haber eficiencia, y ahora uno nota que sí, con la salida de Formica, me imagino que habrás tenido que trabajar con Dennis, pero digo, ¿cuánta importancia le da este cuerpo técnico a eso, que parece ser un medio para resolver, por lo menos, la apertura de los partidos? Es mucha, mucha porque creemos y le damos valor a ese tipo de momentos del partido, son situaciones que debemos saber aprovechar, más que tenemos buenos pateadores y mejores cabecedores. Entonces, en ese sentido, consideramos semanalmente, lo consideramos dándole los momentos que amerita. Pero, como dije antes, a veces se entrena mucho eso y a veces no sale, o el rival te lo bloquea. Variamos bastante, intentamos bastante, creemos en ello, y entendemos que es una faceta más que nos puede ayudar a ganar el partido. Frank, te quiero consultar particularmente por Albert Tengo, quien en el último partido tal vez lucía un poco incómodo. Te quisiera consultar particularmente cuál es su función cuando News tiene la pelota. Está claro que, bueno, porque si la pelota es un desgaste, no me parece que lo... Te quiero preguntar particularmente cuál es el pedido hacia él. ¿Por qué lucía incómodo? Yo discrepo con eso, ¿no? Por eso también te pregunto. Porque tal vez... No, no, pero usted no me pregunto, usted me lo acuera. Usted me lo está firmando. No, dije, tal vez lucía incómodo. Está claro que es una cuestión de opiniones. Por eso también te consulto cuál es el pedido particular. De alguna vez creo que lo hablamos, aquí... de que es un jugador que acostumbraba a jugar como doble delantero. Creo que alguna vez lo hablamos aquí, o con otro delantero interno, ¿no? Pero bueno, cuando él vino, hablamos al respecto de que nosotros jugamos de esta manera. No quita que por ahí si tenemos que cambiar, cambiemos, pero jugamos de esta manera, con dos más externos y uno interno, que sería él. Yo creo que hace un... Lo que pasa es que cuando él hizo goles, se veía el gol. Entonces parecía que era un combo completo. Y de hecho que lo fue. Pero hacía la misma dinámica de juego, jugaba de la misma manera, se sacrificaba de la misma manera, nada más que hacía goles. Y a lo mejor era lo que más se veía. Yo creo que Lucas nos abastece muchísimo de espalda. hace ese desgaste, por decirlo de alguna manera, para que en esas zonas que él deja libre haya penetración de otros jugadores, interiores o exteriores. inclusive lo podemos utilizar como lo estamos haciendo de otra función, promediando el partido, porque es muy noble al respecto desde el punto de vista táctico y al servicio del equipo. Yo la verdad que no lo veo incómodo, sinceramente. A veces podría ser si no lo acompañamos tanto, pero en realidad cuando lo acompañamos creo que hace un trabajo muy ductil para lo que nosotros pretendemos. Darío, acá. Te comento, cuando estaba llegando hicimos una encuesta para Tayspour con los colegas. Usted una vez me dio una información acá que no me viene a la mesa. Cada vez que hablo usted me gusta. Tranquilo, tranquilo. Se va a jugar el partido. Va a menos a esta hora. Para cuatro colegas entre los cuales me incluyo, Newell tiene chances de ganar. Hay cinco años que no gana Newell en la bombonera y otros cuatro colegas han dicho que el partido va a ser empate. Se la juega con un pronóstico y si alguna vez ganó en la bombonera. Tuvo la suerte y el mérito de ganar ahí. Primero que esa lotería de ustedes. No se anote. Yo no juego. Y sígane con talleres. Dos un.